¿Qué es mejor? De la vida como venga Y el amor Hay que darlo a quien convenga Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas ¿Qué pasa? De la vida algún fracaso Si al final no le hacemos ningún caso Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvido las penas Y muy pronto Se encuentra el amor Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvido las penas Que muy pronto Que muy pronto Se encuentra el amor Canta, sonríe a la gente Y es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvido las penas Que muy pronto Se encuentra el amor Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvido las penas Que muy pronto Día de la gente Yo quiero estar con nosotros Día de la gente Y no me llena Lo sé que tampoco Sueña y olvido las penas Estas sonríe a la gente Ejecuta Que muy pronto Gracias.